No comas pan, prepara esta receta de desayuno muy fácil. Aquí tengo un cuarto de calabaza japonesa y le voy a quitar todo el corazón. Ahora simplemente pela toda la calabaza. Una vez hecho esto, voy a cortar este trozo de calabaza en trozos más pequeños. Ahora vamos a poner en una cacerola con agua caliente nuestra calabaza troceada. Voy a añadir ahora una cucharadita de canela en polvo, mezclar y dejar cocer nuestra calabaza. Al cabo de unos minutos nuestra calabaza ya está cocida. Ahora voy a sacar 100 mililitros de este agua de cocción con canela y la reservaré aquí. Ahora voy a poner nuestra calabaza cocida en una licuadora. Le agregaré media taza de leche entera. Media taza de copos de avena. Una cucharada de esencia de vainilla. Dos huevos enteros. También le voy a echar el agua que separamos de la cocción de la calabaza. Mira que rica quedará. También añadiré una cucharadita de levadura en polvo para tartas. Una pizca de sal. Y ahora voy a tapar la licuadora y mezclar todo. Este es el punto ideal de nuestra masa. Sigamos con la receta. Ahora en una sartén voy a echar un poco de mantequilla y dejar que se derrita. Ahora agreguemos un poco de nuestra masa de calabaza. Difundámoslo ampliamente. Tapamos la sartén y cocinamos. Ya hemos cocinado un lado de nuestra receta. Ahora le vamos a dar la vuelta para cocinar el otro lado. Mira el punto ideal. Queda bien dorado. Ya hemos cocinado el otro lado de nuestra tortita. Ahora solo sácala de la sartén y colócala en un plato. Mira que fácil y riquísima queda. Voy a hacer otra tortita para que veas lo fácil que es. Añade un poco de la masa y extiéndela bien. Tapamos la sartén y hacemos esto con toda nuestra masa. Ya hemos hecho todas nuestras tortitas de calabaza. Y mira que bonitas quedaron. Ahora voy a agregar un poco de miel para darle sabor. Pero esto es totalmente opcional. El olor a calabaza aquí es maravilloso. Y se me hace la boca agua con las ganas de probarlo. Ahora voy a probarlo y os cuento que tal supieron nuestras tortitas. Dios mío, que delicioso. Estas tortitas son perfectas para el desayuno o la merienda. Hazlo en tu casa y todos quedarán encantados. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.